Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Me estaba preguntando mientras he escuchado hablar a Carlos y a Daniela, cómo vincular las distintas charlas para que vean que hay la idea de coherencia y una línea en la jornada de hoy. Y si bien yo no trabajo en el ámbito organizacional porque no me he formado en ello, sí trabajo con gente que trabaja. ¿Y qué significa en este punto? Que básicamente nos encontramos con las personas que trabajan y muchas de esas vienen estresadas por el ámbito laboral. Y también, algo que yo leo, también este estrés, esta ansiedad que surge a partir de esta visión un poco amenazante que se tiene de los eventos, también surge en el ámbito universitario. ¿Cuál es la idea de la charla? Es ser bastante puntual, pero sobre todo haciendo énfasis en por qué consultan las personas que estudian y que trabajan. ¿Qué hace que una persona venga a tratamiento porque estoy sobrepasada en mi trabajo, no puedo rendir los exámenes? ¿Qué cosas o qué variables son importantes tener en cuenta a la hora de hablar de estrés y trastornos psicosomáticos? Bien, por un lado pensar al estrés siempre es como el malo de la película, ¿no? Hablar de estrés es como decir, uy, estoy estresado, es como una bomba de tiempo. Pero en realidad el estrés tiene una función adaptacional. Es decir, que la idea de percibirnos estresados es en cierta forma intentar en cada una de las circunstancias por las que atravesamos adaptarnos a los distintos eventos que van pasando en el día a día. Pero cuando nosotros hablamos de que estamos estresados no le damos una connotación un tanto positiva, sino más bien cuando decimos me siento estresado, es cuando creemos que ese nivel de estrés es un poco excesivo. Es decir, que nos desborda un poco o que pasa esos niveles que ya son adaptacionales y ya nos genera sufrimiento. ¿Cuándo consulta a una persona por este tipo de problemas porque no puede rendir y se siente muy ansioso? Que sobre eso específicamente va a hablar Magdalena Gallino. Es cuando básicamente este nivel de estrés o de ansiedad está un poquito alto. Básicamente, cuando nosotros hablamos de que es necesario el estrés, hablamos de que necesitamos experimentar un movimiento a nivel psicológico, conductual y fisiológico para adaptarnos e ir moldeándonos a las situaciones por las que vamos atravesando en la vida diaria. Es decir, esta función adaptativa. Y si tuviéramos que pensar, bueno, ¿qué es el estrés? Es una respuesta que tiene varias dimensiones. No hablamos del estrés solamente como esa sensación visceral de tengo mariposas feitas en el estómago o mi corazón late un poco fuerte, que sería la dimensión más que nada fisiológica. Sino también hay otro tipo de dimensiones que es la dimensión psicológica y la dimensión conductual del estrés. Es decir, ¿qué cosas, qué factores pasan por mi mente y qué hago frente a los eventos que yo considero que me están estresando? Es decir, que me están requiriendo un poco más de lo que puedo dar o que creo que puedo dar en esta circunstancia. Cuando nosotros decimos, me siento estresado, es hasta que el evento termina. Una vez que pasó el examen o que mi jefe me dejó de gritar o presenté el pedido de mi jefe después de una noche larga de trabajo, cae. Es decir, estamos tranquilos, estamos como volviendo a ese estado de equilibrio percibido. Ahora, el tema es que pasar por una situación estresante una detrás de otra día a día no es muy saludable. ¿En qué sentido? Pasar por eventos muy estresantes requiere mucha fortaleza para poder responder a esos eventos. Es decir, por un lado, todos los días enfrentarme con un ambiente de trabajo un poco saludable, no un ambiente o un clima organizacional positivo, por ejemplo, que mi jefe suele hacer incordioso. Es decir, que ese es ese tipo de jefes que demanda muchísima atención. O que, por ejemplo, hay un profesor en la facu que no es tan buena onda como otros y que permanentemente está exigiendo un determinado tipo de rendimiento. ¿Cómo respondemos crónicamente a eso? ¿Afecta nuestra salud el hecho de pensar que estamos crónicamente estresados o todos los días vivimos un nivel de estrés considerable? Lamentablemente la respuesta es que no está bueno. ¿En qué sentido? En que a nivel de la salud, el impacto que tiene el estrés sobre muchos sistemas del ser humano básicamente tiene un efecto muchas veces devastador. Pero para poder llegar a esa conclusión vamos a desmenuzar algunas cuestiones que tienen que ver con el estrés. ¿Todos los eventos nos estresan? No. En realidad, cómo percibimos los eventos o qué significado le damos a esos eventos determina en cierta forma cuánto nos estresamos. Es decir, si yo veo que una situación la veo como muy negativa y que tengo muy pocos recursos para hacerle frente a esa circunstancia, me voy a sentir sumamente estresado, muy estresado. Es decir, si yo creo que la situación es amenazante, es decir, que amenaza con mi supervivencia, con mi calidad de vida, con mi bienestar psicológico, por ejemplo, y además el problema que tengo no puedo resolverlo porque creo que no tengo las estrategias o los recursos suficientes, el nivel de estrés va a ser muy elevado. Ahora, ¿la respuesta de estrés depende solamente de eso? No. No es que solamente cómo percibimos a una circunstancia determina finalmente cuán estresado estamos, porque si no, básicamente el estrés sería un fenómeno 100% psicológico. ¿De qué depende que nos estresemos? De la circunstancia. Hay eventos que de por sí tienen una valoración negativa. Perder un empleo tiene una valoración negativa. Desaprobar un examen, y dependiendo de qué materia, también tiene una valoración negativa. Es decir, que la circunstancia o la situación por la que nos enfrentamos también en cierta forma va a determinar cómo vamos a percibir ese estrés. El siguiente factor es ese, eso mismo. ¿Qué significado le estamos atribuyendo a que desaprobamos tal materia o que hayamos perdido el empleo? Una cosa es perder un empleo con el cual estamos renegando y que en algún momento íbamos a dejar, que por ahí tiene una valoración negativa, pero no tanta, a estoy perdiendo el empleo y soy la única fuente de alimentación de la familia. Entonces, el nivel de estrés tampoco va a ser el mismo. Por lo tanto, el significado que le atribuyo a ese evento va a ser diferencial. Por otro lado, y que es muy importante que en esto entramos los psicólogos, tanto como les dijo recién Carlos, como organizacionales, sino como también los psicólogos clínicos, que es básicamente qué recursos, qué estrategias de resolución de problemas o qué facilidades de mi propia conducta y de mi accionar tengo para poder resolver las circunstancias de mi vida cotidiana. Y sobre todo del evento que yo considero estresante. Si yo, por ejemplo, sé que desaprobé una materia, pero en realidad tengo una cierta seguridad que fue en realidad el estado anímico del profe o el tema que me tocó, pero radicalmente yo sé la materia, el nivel de estrés que voy a percibir no es tan alto. ¿Por qué? Porque creo que tengo los recursos para hacerle frente. Ahora, si yo veo que esa materia me demanda demasiado o realmente soy consciente de que no adquirí los conocimientos básicos para poder responder al examen, el nivel de estrés va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque básicamente tengo una deficiencia en los recursos. Entonces, para hablar de estrés tenemos que hablar la situación de la que nos enfrentamos y qué valoración le damos. Es decir, esa situación la valoro como amenazante, como desafiante o como positiva. Si la valoro como amenazante y además los recursos que tengo para hacerle frente son pocos o creo que no son suficientes, el nivel de estrés va a ser altísimo. Ahora, ¿qué pasa? Esto de decir, bueno, a ver, vamos a hablar de estrés y trastornos psicosomáticos o síntomas psicosomáticos. ¿Qué tienen que ver con esto? Ahí va. La idea es que cuando uno se siente estresado, las respuestas sean en varios órdenes. Cuando nos sentimos estresados hay respuestas a nivel de los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza cuando nos sentimos sobrepasados, a nivel de lo que hacemos, ¿sí? Es decir, si yo siento que presentarme a rendir, qué sé yo, una materia difícil puede poner en juego mi imagen personal, puedo hasta retirarme del examen, o sea, evitar la situación. Por lo tanto, a nivel conductual también hay un tipo de respuesta. Pero también hay cosas que pasan en nuestro cuerpo. Cuando están estresados, ¿no sienten por ahí el corazón que late un poco más rápido? O por ahí que aparece dolor de estómago o problemas gastrointestinales, para no llamarlos de otra forma, nos podemos aflojar un poquito o no ir al baño por unos días. Es decir, que aparecen algunas consecuencias que tienen que ver con el estrés. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahora, el primer factor del que había hablado era la situación. Y para ponernos un poco más técnicos, eso que nos estresa o esa circunstancia la denominamos estresor. Es decir, ese factor encargado de despertar o activar una determinada forma de ver la situación. Básicamente, ¿qué es un estresor? Estresores hay muchísimos, ¿sí? Ya vamos a ver una pequeña clasificación de los estresores. Pero básicamente, cualquier situación, evento o circunstancia a la cual nos exponemos y por la que atravesamos cotidianamente. No necesariamente tienen que ser estresores extraordinarios. Pero básicamente están relacionadas con condiciones de nuestro contexto, de nuestro ambiente, que son generadoras de estrés. Y hay estresores tanto positivos, como puede ser el nacimiento de un hijo, y estresores negativos, como puede ser un divorcio o no. Depende. Bien, ahora, ¿qué son los estresores o qué puede provocar estrés en nosotros? Por un lado, todo lo que implique un cambio en una situación. Es decir, que una situación que se venía produciendo de una determinada forma repentinamente se modifique o cambie. Por ejemplo, que un profe en la facultad venga tomando escrito y o ese día se le ocurrió tomar oral. O, por ejemplo, que el jefe pidiera un determinado tipo de procedimiento a la hora de llegar a un resultado y a último momento o de manera sorpresiva se cambia el proceso mediante el cual se debe realizar ese trabajo. Por otro lado, una circunstancia novedosa. Todo lo nuevo, lo que desconocemos, lo que implica obtener nueva información genera incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad y estrés. Por eso, situaciones novedosas o noveles, como se llaman, son generadoras de estrés. Por otro lado, la falta de información o tener información insuficiente respecto de un evento, es decir, no contar con toda la información necesaria para poder resolver una situación, también suele ser estresante para una persona. Fíjense, sino cuando no saben cómo tienen que rendir una materia, bajo qué modalidad, múltiple opción a desarrollar a nivel oral. La incertidumbre, en sí mismo ya hablamos de esto, y sobre todo, un factor del cual hablamos anteriormente, que es esta deficiencia o ausencia de habilidades para manejar la situación que se nos presenta, es decir, no tener recursos o habilidades necesarias básicas. Ahora, si tuviéramos que decir qué nos estresa, básicamente una ecuación final sería, es ese como especie de resultado entre la situación, que es un estresor, una circunstancia que nos genera estrés. Por otro lado, y que es uno de los más importantes, es cómo percibimos este estresor, es decir, qué valoración o qué significado le damos a ese evento que por momentos estamos considerando estresante. Y en cierta forma va a ser esta percepción la que determine si nos estresamos o no y cuánto nos vamos a estresar, es decir, la intensidad de ese estrés que vamos a percibir. Un ejemplo. A ver, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno está haciendo la planificación familiar, uno se casa, por ejemplo, y tiene a futuro pensado formar una familia, es decir, tener hijos. No es lo mismo la planificación de buscar un hijo de una manera intencionada a que aparezca en una circunstancia por ahí no esperada o por ahí que no era el momento que uno había planificado. ¿El nivel de estrés va a ser el mismo, más allá de que sea un estresor positivo? ¿Va a ser el mismo para ustedes? No. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre, es decir, falta información en una circunstancia, porque aparte si sos primerizo te falta bastante información. Segundo, no era esperado, es decir, que no estaba planificado. No tengo los recursos para hacerle frente a las circunstancias, es decir, si no he sido padre nunca, es decir, no sé un montón de cosas que hay que hacer cuando uno es padre por primera vez. Entonces, básicamente, si nosotros tuviéramos que ver el nivel de estrés que puede llegar a generar un tipo de planificación familiar y otro, es bastante diferencial. Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto de cómo percibimos el evento? Porque dependiendo de los eventos, en realidad es también la valoración que le vamos a dar. Si viéramos una clasificación bastante superficial de lo que es las fuentes principales de estrés, podemos tener como tres grandes tipos de estresores. Por un lado, los sucesos vitales intensos y extraordinarios, que son estas cosas que pasan una vez cada tanto, pero que cuando suceden generan, digamos, una respuesta de estrés bastante intensa. No son crónicos porque suceden por ahí ocasionalmente, pero puede ser, por ejemplo, una enfermedad terminal de alguna persona querida que genera un nivel de estrés muy elevado. El divorcio, separarnos de la pareja, perder un ser querido. Son estresores que si bien no los vivimos de manera cotidiana, en el momento en que suceden, el nivel de estrés es agudísimo, pero muy intenso también. Por otro lado, y este es el que más llega a consulta, por lo menos si es con el que se lida de manera cotidiana, que son estos sucesos diarios estresantes. Que si bien tienen menor intensidad, ¿cuál es el punto negativo que tienen? Que son crónicos, es decir, que se vivencian casi todos los días. Entonces, si bien el nivel de intensidad del estrés es menor, la cronicidad es un factor de importancia. ¿Por qué? Porque estar, digamos, trabajando en condiciones de inseguridad laboral, por ejemplo, tener una enfermedad crónica, como puede ser, no vayamos a cáncer o alguna enfermedad tan fuerte, pero por ejemplo, alguna enfermedad por dolor crónico, como puede ser la fibromialgia. Tener problemas económicos, es decir, que día a día yo luche con la cantidad de dinero de la cual dispongo para vivir mi vida, es decir, que son pequeños factores por ahí, pero que se sostienen de manera permanente. Entonces, el impacto que tienen a nivel de la salud es bastante importante. Y por último, que este es el peor de todos, es el estresor de tipo de situaciones que tienen una tensión crónica mantenida. Esta es como la sumatoria de los dos anteriores, es decir, son estresores que generan un nivel de estrés muy elevado, pero que son sostenidos a nivel crónico. Es decir, que el efecto que tienen sobre la salud de las personas son devastadores. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos? Por ejemplo, sufrir malos tratos, es decir, el abuso psicológico, el abuso, por ejemplo, el maltrato verbal, cuidar a una persona convalesciente, las personas abusadas. Es decir, este tipo de estresor son los más peligrosos y los que generan muchas veces efectos en la salud psicológica de las personas y física muy graves. Y este es uno de los que por ahí es más difícil de trabajar. Ahora, hablamos del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué depende o qué hace? ¿Qué factores hacen que nosotros nos sintamos estresados? ¿Y qué factores por ahí no son tan importantes para valorar una situación como estresante? Pero vamos ahora a focalizarnos sobre el punto principal, que eran estos síntomas psicosomáticos. Es decir, estos efectos negativos que tienen el estrés. Básicamente, vimos que la respuesta al estrés está determinada por varios niveles de respuesta. A nivel psicológico, distintas formas de ver la situación, pensamientos que pueden aparecer frente a una situación que nosotros consideramos estresante. A nivel conductual, ¿qué hacemos frente a ese estresor? Es decir, ¿nos paralizamos? ¿Actuamos en consecuencia? ¿Nos retiramos de la situación porque estamos muy estresados y no podemos hacerle frente? Y a nivel fisiológico, ¿qué sucede? Es decir, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de los síntomas fisiológicos o físicos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Ahora, todo eso se activa frente a la respuesta de estrés de una manera casi, casi, casi simultánea. Ahora, esa activación es necesaria hasta cierto límite, hasta cierto umbral, para que tengamos un buen rendimiento para resolver el problema o afrontar la situación estresante. Pero también dijimos al comienzo que cuando uno dice estoy estresado, es cuando ese límite se sobrepasa bastante. Y este límite sobrepasado, donde ya el nivel de estrés es demasiado alto, posee un efecto muy negativo en la salud. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que habitualmente llega a consulta? Es decir, las personas vienen porque no nos vienen a contar, estoy feliz en el trabajo. Cuando vienen al consultorio del psicólogo, vienen a decir, no me van con mi jefe, o me peleo todo el tiempo con mis compañeros de trabajo, o no puedo rendir esta materia, o cada vez que voy a rendir no puede ser que me haga una crisis de ansiedad. Entonces, ¿nosotros con qué lidiamos en el consultorio? Con los efectos negativos que tiene el estrés. Y ahora, para focalizarnos en estos efectos negativos, vamos a hablar que, por ejemplo, a nivel emocional, ¿qué tipo de emociones se dice? Porque a veces cuando se habla de estrés, uno dice estrés y ansiedad son como sinónimos. Y no es así. Estrés es un concepto mucho más amplio que el de ansiedad, que es un estado emocional. Y cuando uno está estresado, puede sentir como distintas emociones. Cuando uno está estresado, se puede sentir ansioso, es decir, activarse a nivel, digamos, fisiológico. Es el típico de ansiedad cuando voy a rendir, o cuando voy a ir a una entrevista de trabajo, o cuando estaba hace unos momentos por entrar a subir a hablar acá adelante. Me puedo sentir triste, me puedo sentir frustrado, puedo sentir angustia, puedo sentir enojo. Es decir, el abanico emocional, cuando uno se estresa, es bastante amplio. Es decir que, para corregir un poco esta visión bastante generalizada, estrés y ansiedad no son lo mismo. Sino que podemos sentir muchas emociones diferentes cuando estamos estresados. El otro plano es el conductual. Es decir, hay una circunstancia, hay algo que demanda mi accionar, y básicamente, a nivel de la respuesta conductual, ¿qué hago? Es decir, ¿rindo el examen? ¿Me presento a la entrevista laboral? ¿Cómo me comporto en esa entrevista laboral? ¿Cómo me comporto adelante de un auditorio? ¿Huí o me quedé? ¿O me escuchan hablar? Es decir, ¿qué tipo de respuestas hemos tenido frente a una situación que consideramos estresante? Y por último, el fisiológico, que es el que va al centro de la cuestión, que serían estos síntomas psicosomáticos. Que uno cuando dice psicosomáticos, todo el mundo cree que tiene un origen psicológico oculto, y en realidad, es una consecuencia más. El tema es que cuando se llega a consulta, consulto por qué me duele el estómago, tengo úlceras, tengo gastritis, voy al médico, el médico me dice, estás muy estresado, anda al psicólogo. Pero es como decía Carlos, es la punta del iceberg. Lo que viene de abajo, es lo que se trabaja en terapia. ¿Qué son esos síntomas psicosomáticos? Hay un montón. Pero ¿cuáles son los más experimentados? El dolor abdominal o los problemas gastrointestinales, para decirlo de una manera más elegante. Por ejemplo, cuando estoy por entrar a rendir o a una entrevista de trabajo. El dolor de cabeza. Uno de los síntomas psicosomáticos más típicos debido al estrés son las cefaleas, que también tienen el nombre más elegante, pero no dejo de ser un dolor de cabeza. La falta de aire, es decir, el no respirar de manera correcta, porque cuando estoy un poco ansioso, me hiperventilo, si hiperventilo me falta el aire y se me entrecorta la voz. El dolor de espalda, el estreñimiento, los mareos, la taquicardia, etc. Todo eso son síntomas psicosomáticos. Y fíjense que es solo un aspecto de toda la respuesta de estrés. Ahora, ¿tiene importancia? Sí, tiene importancia, primero, porque afectan a la salud y es lo que más preocupa habitualmente a las personas. Y por otro lado, porque a nivel crónico pueden generar efectos más devastadores. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos sobre trastornos menores de salud en estudiantes universitarios. Para ver si había relación entre el estrés y los síntomas psicosomáticos. Esto, todo el mundo dice, estás estresado, aparece un síntoma. Bueno, queríamos saber si era cierto y en los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de siglo XXI encontramos bastantes síntomas psicosomáticos relacionados con el estrés. Todo, fíjense, todo lo que tienen el asterisco es que es estadísticamente significativo. ¿Qué significa estadísticamente que es significativo? Es que existe relación entre esas dos variables. ¿Hay asteriscos? Muchísimos. Fíjense que yo solamente subrayé cuáles. Los que tenían un valor, digamos, un coeficiente de correlación más alto, es decir, que están un poquito más relacionados que otros. Pero fíjense, si nosotros vemos acá, en aquella columna, en la primera, vemos que dice sobrecarga, frustración y presión social, tensión y fatiga. Esos que son distintas dimensiones del estrés percibido de una persona. Entonces, fíjense, aquellas personas, estudiantes específicamente, que se sentían más frustrados y presionados a nivel social, experimentaban tener dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de pecho y mareos, como los más significativos. Fíjense que también tenemos dolor en brazos, piernas o articulaciones, sensación de que el corazón late de prisa, estreñimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por otro lado, fíjense, aquellos estudiantes que se sentían muy fatigados y con un nivel elevado de tensión, solían experimentar dolor de espalda entre dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza y demás. Es decir, ¿qué está pasando que hace que, por lo menos, los estudiantes que estudian acá en Córdoba se sientan tan estresados y que desarrollen este tipo de síntomas? Es decir, ¿qué factores tenemos que trabajar o tenemos que prestarle atención a nivel clínico para eliminar este tipo de consecuencias? ¿Sí? ¿Sí? Para eso vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué son los síntomas psicosomáticos? Los síntomas psicosomáticos básicamente son síntomas físicos, dolencias físicas, que en otros, dependiendo, digamos, la línea que se siga, pueden ser trastornos psicosomáticos, síntomas psicosomáticos o trastornos menores de salud. Es lo mismo. Básicamente son síntomas físicos, fíjense que están todos relacionados con el cuerpo, con el nivel orgánico, y que dependiendo de cómo aparecen, cómo se mantiene y el agravamiento, están relacionados de una u otra forma con factores psicológicos. Es decir, que este tipo de síntomas que vemos acá están en respuesta a un nivel de estrés considerable. ¿Sí? Y por otro lado, estos síntomas pueden ser solamente síntomas aislados, como puede pasar, por ejemplo, antes de rendir. ¿Ven que la panza se revuelve un poquito y que estamos un poquito más flojos? ¿O no? O que por ahí nos mareamos o tenemos la sensación de que me voy a desmayar. No es que... Hay muchas veces que esos síntomas son aislados. Ahora, en otros casos forman parte de trastornos o de síndromes que implican un conjunto de síntomas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos por dolor crónico, que ahí ya estamos hablando de otro tipo de problemas con mayor gravedad. Pero básicamente, fíjense, si bien tienen una especie de correlato psicológico, la palabra correlato a los psicólogos nos encanta, de correlato psicológico no es que estamos locos y por eso generamos síntomas, sino que en realidad la forma de ver las circunstancias no es de la más saludable y genera consecuencias que no son tan placenteras así que pueden afectar nuestra salud. Entonces vamos a ver que lo que hay que hacer frente a estas circunstancias es atacar por la causa del problema y yo les voy a contar de qué se trata. Fíjense, en este otro estudio, también en estudiantes universitarios, más o menos lo que vimos era la prevalencia de los trastornos menores de salud de los síntomas psicosomáticos en esta muestra y los más típicos, fíjense, que alrededor de un 70%, 70%, bueno, más o menos 70 y algo de los estudiantes universitarios experimentan dolores de cabeza. Es decir, que el nivel de estrés que tienen en cierta forma hace que desarrollen un trastorno por dolor que puede ser crónico o no o se puede cronificar y se transforma en una cefalea tensional. En otros casos, en menor prevalencia, experimentan dolor de espalda y dolor de estómago. Ahora duele la cabeza, el estómago o la espalda. Pero fíjense, ¿es normal esto? Normal en términos estadísticos, puede ser. Pero a ver, ¿es esperable? ¿Estaría bueno que todos los estudiantes universitarios tengan síntomas psicosomáticos o todas las personas que se sientan estresadas desarrollen este tipo de problemática? La idea es que suman más, digamos, es como echar más leña al fuego. Es decir, además de que estoy estresado de que la situación por la que paso es aversiva, encima desarrolla síntomas psicosomáticos. Es como un poco demasiado. Pero bueno, se pueden hacer cosas al respecto. Y la idea es atacar sobre lo que nos explica por qué se desarrollan esos síntomas psicosomáticos. En el año 2008, esto es un grupo de venezolano de investigación que hicieron un modelo explicativo de por qué en cierta forma se desarrollan síntomas psicosomáticos. Y básicamente lo que este grupo discute o concluye finalmente en el paper este que ellos publicaron es que si hay que intervenir sobre el factor estrés para erradicar la sintomatología física debido al estrés, hay que trabajar sobre la valoración que hacemos de las circunstancias. Es decir, qué significado le estamos atribuyendo, qué valor amenazante. Le damos un valor demasiado amenazante para lo que realmente es. ¿Estamos exagerando la visión de las circunstancias? ¿Estamos disminuyendo los recursos personales que queremos tener? ¿O en realidad tenemos más recursos de los que queremos tener? Y dicen que en realidad que es básicamente que está bueno porque en cierta forma le da fundamento a lo que venimos diciendo, lo que viene diciendo Carlos y lo que estoy diciendo yo ahora es que cómo vemos estas circunstancias en cierta forma va a ser lo que va a influir. ¿En cuánto estrés percibimos? Y eso va a afectar las consecuencias. Y básicamente estas consecuencias se traducen en dos factores. El cansancio emocional o esa sensación de agotamiento que está relacionada con el burnout y los síntomas psicosomáticos. O sea, si yo fuera estratégico y digo, a ver, tengo que trabajar sobre la causa de este problema. ¿A dónde voy? ¿A trabajar el síntoma y ayuda al paciente a relajarse? Es una respuesta, pero es trabajo sobre el nivel de la consecuencia. O en realidad si digo, bueno, no, en realidad yo quiero que esto a futuro no se le repita a esta persona. ¿Sobre qué trabajo? Sobre el factor de valoración cognitiva. Es decir, ¿qué cosas pasan por mi mente que hacen que yo perciba la situación de determinado modo? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Primero, en cierta forma todos somos responsables en parte del estrés que percibimos porque somos nosotros los que asignamos esa valoración final de los eventos. Por lo tanto, no somos culpables, pero sí tenemos mucha responsabilidad. Y porque tenemos mucha responsabilidad las personas que queremos trabajar sobre el nivel de estrés y cómo vivimos las circunstancias estresantes, ya sean a nivel de nuestro trabajo, de nuestra vida familiar, laboral, como sea, tenemos que involucrarnos en el tratamiento y participar de un modo activo. Es decir, ser parte y asumir también responsabilidad a la hora de decir me quiero curar o por lo menos quiero estar mejor, aumentar mi calidad de vida. ¿Y dónde deben ir dirigidas las propuestas de tratamiento? Al factor clave, al factor cognitivo, ese factor que hace que a las situaciones las veamos estresantes. Es decir, vamos a trabajar en disminuir la percepción amenazante o la valoración negativa de los eventos para reducir el nivel de estrés. A la vez que, además de mejorar la autoestima de la persona, aumentar la percepción de recursos personales. Y si la persona tiene recursos pero no se cree capaz de afrontarlo, convertirlo en creerse capaz, es decir, que se crea más capaz de poder resolver las circunstancias. Pero también puede pasar que no tenga los recursos y si no tiene los recursos, entrenar esas habilidades y estrategias para que pueda hacerle frente a las circunstancias. Básicamente, en ese punto es donde trabajamos a nivel clínico. Un modelo de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, para aquellos que no la conocen, es un tipo de terapia breve, es decir, que dura poco tiempo. Está centrada en objetivos específicos, es decir, junto con el paciente o cliente, colaboramos y elaboramos una estrategia de colaboración y de trabajo en equipo para establecer sobre qué vamos a trabajar. Y una vez que están culminados el trabajo de esos objetivos, lo que hacemos es le damos de alta al paciente. Entonces, por eso se llama breve. Nos focalizamos en los puntos problemáticos que la persona necesita trabajar. ¿Qué hace la terapia cognitivo-conductual? Por un lado, es evaluar cómo perciben las personas los eventos. Es decir, esta persona lo está evaluando a este evento como más estresante de lo que realmente es o le da un valor más exagerado de lo que realmente es. Si hace falta y ese valor es un poco más exagerado de lo que debería ser, corregimos esa valoración y la llevamos al paciente a darle una visión más realista a los eventos. Por otro lado, de ese modo vamos a reducir el valor estresante o vamos a reducir el impacto negativo de la valoración de esos eventos. Pero sobre todo, este punto es importantísimo porque no solamente vamos a trabajar sobre cómo percibimos a los eventos sino en aumentar los recursos personales y las estrategias para poder resolver los problemas que consideramos estresantes. Es decir, si yo tengo que ir a rendir un examen y por ejemplo digo, a ver, voy a rendir el examen, es el examen de la profe o el profe, evento que es un poco más movedizo que otros, además yo creo que me van a bochar de que me van a reventar valoración negativa o amenazante del evento y me va a ir mal, o sea, no lo preparé la materia lo suficiente y creo que no tengo las habilidades sociales o las habilidades de exposición necesarias para poder satisfacer lo que espera este profe. ¿Cómo voy a valorar ese examen? ¿De manera positiva o negativa? Re negativa. ¿Y qué vamos a hacer? La persona que va a terapia ¿qué hace? Vemos si realmente ese profe, esa materia es tan importante, ese profe es tan exagerado y si realmente esos recursos están presentes o no y trabajamos en consecuencia corrigiendo esa percepción y aumentando el nivel de percepción de recursos personales. Y para cerrar, ¿por qué la terapia cognitivo-conductal? Porque hay muchísimas otras ofertas de tratamiento. Básicamente, cuando nosotros hablamos de ciencia, hablamos de que las intervenciones, como dijo Carlos, tenemos que darle un basamiento científico, es decir, que tienen que estar respaldadas por evidencia de que esto funciona o no funciona. Y la terapia cognitivo-conductal hace muchos años que viene juntando evidencia respecto a su funcionamiento. De que es una terapia efectiva y eficaz para poder hacerle frente y para poder resolver todos los problemas en conjunto con el terapeuta, para poder lidiar con todos los problemas que están relacionados a la percepción de estrés y a la ansiedad. Es decir, que este tipo de terapia se conoce con evidencia empírica científica de que funciona. Dentro de otros modelos terapéuticos, esta es una de las propuestas, que básicamente no está dirigida en trabajar sobre todo sobre la percepción exagerada o la valoración de los eventos estresantes. ¿Alguna duda? Esto es todo. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, me refería cuando mostraste que alrededor del 70% de los estudiantes tienen dolor de cabeza y otra serie de síntomas. No sé cómo fue hecho el estudio para asignarle eso al estrés y no a otras cosas. Claro, sí. ¿Se escucha? Sí. Primero, se presentaron dos estudios, un estudio de tipo correlacional y un estudio de tipo descriptivo pertenecientes a la misma muestra. No es un estudio causal, por lo tanto, no se puede saber a ciencia cierta que hay, digamos, una causalidad en este estudio, pero sí a nivel de la evidencia empírica, sí existe mucha evidencia que dice que el nivel de estrés percibido radica también en la consecuencia a nivel físico que serían los trastornos psicosomáticos. En este estudio particular es solamente correlacional. Lo único que sabemos es que hay correlación o relación entre el nivel de estrés que perciben los estudiantes y la presencia de síntomas psicosomáticos. A mayor nivel de estrés se desarrollan síntomas psicosomáticos más algunos que otros. Eso es lo que se puede decir a partir de ese tipo de resultados por la metodología empleada. Ese es un modelo explicativo de venezolanos que yo ahí ya como no es mío pero sí, ese sí es un modelo de patanálisis que tiene una, digamos, es un modelo que sí aduce causalidad a que el estrés y la percepción de estrés en cierta forma la valoración cognitiva de esos eventos radica en qué nivel de síntomas psicosomáticos y cómo se desarrollan. Ese sí, es un estudio tipo causal. Bueno, Luciana, muchas gracias. Gracias. Gracias.